Vamos a hacer un tema ahora que se llama Acelerado Acelerado Si no quieras salir de tu momento en la espera Y te rindo a la canción Puedes jugar a su ruido Montaña de la vida que me hace de mal Gritar Con un planeta que va a desnudar Una energía a la mitad Como el ánimo se respira No hay un plazo que cruza 140 Estoy llorando que mi rostro Tenga sonrisas como disparar Con risas de la salida Y la verdad Junto a las cartas Tú estás sobre la mesa Si no juntas a la llamada Puedes jugar a su ruido La vida va a limpiar Ya no están Gritar Mía lúa No son los dos Seguridad Veo todas las cartas Villadas Lo que no puedo darme Estar con mesa Estar con mesa No son los dos Estar con mesa No son los dos Estar con mesa Estar con mesa No son los dos Estar con mesa No son los dos Estar con mesa Estar con mesa No son los dos Estar con mesa No son los dos Estar con mesa Estar con mesa No son los dos Estar con mesa No son los dos Estar con mesa Estar con mesa No son los dos Estar con mesa No son los dos Estar con mesa que no me hace pensar y más hay una cuerda será felicidad llevo la mochila a mi alma en mi mundo sin la toda marcha una luna que le va a la flor oh yeah wow muchas gracias muchas gracias muchas gracias